Música 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 Como estan chidos chicos esta un nuevo video para el canal hoy les dice que estoy jugando con desconocidos no se a un server osea es como un server pero esto se llama es de minijuegos se llama esto batalla ok va a empezar en 20 19, 18 17, 6 15, 14, 13 12 11, 10 9, aunque este no es nada ok, voy a darle un arco y voy a dispararle uy bueno, justo empezamos a ver uff wow ok no no corre ok agarramos todas las cosas nos vamos rápido mejor corre 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 corazón porque tu siempre fuiste tan peloso ok vamos a irnos donde nos vamos no me a robar mi cofre porque por el caso yo siempre voy por un cofre no se si no sabe a donde este es un cofre se compre que se siente elijo nooo no sabe no 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 pero justo lo iba a matar quien me mató viola gil lille 2 20 quien me mató nooo este maldito me mató me voy a vengar algún día lo haré si murciélago si murciélago y hace días que hace no se no acuerdo pero hace algunos días la verdad que no subo vidas porque porque esta molida la panza asi que bueno uy soy un tipo por eso me daría mucho la panza ok un tipito hola tipito como te va a mi me da muy bien no se a vos todo el agua cae acá en los dientes de este este esqueleto una cabeza de un esqueleto ay no no puedo salir no puedo salir como ay si puedo esperar no puedo salir ahí esta ahí no puedo salir me encanta como se ve asi porque poder verte hay que ser miemela en la carita en la carita en la carita hola saluda hola hermoso para mí hermoso no sea para usted y ganó este tipo bravo bravo bien y el que me mató ganó bravo voy a vengar pero que pueda vengar me vas a perder tú una capista bien capital como pueden ver me cambió de esquina que se usaba el otro pero como pueden estar tiene una capista y me gusta hacer algo de parkour aquí vamos a poner vamos a subir por acá esto pero así pero sí más y esto era para acá no me acuerdo como era bien pero no importa ok para que eso eso es para acoso para agarrar a unos cabezas de sol y que yo rápido vamos comando vamos todos allá no no tengo gotitas botitas hay que ver mis botitas hay que lindas botitas ok espero que no me roben de vuelta el cofre yo siempre agarro espero que nadie se haya subido a ver voy a intentar a ver voy a intentar de vengarme de este viola viola 20 a lo que se llama a ver espera que nadie no 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 la oportunidad para ti corre nadie me sacó el cofre corre no 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 Había agarrado las cositas Había agarrado las cositas ¿Por qué? Bueno, un segundo ¿Ustedes qué opinan? ¿Que lo corte o no? ¿Lo corto o no? Hay que decidirlo eso Lo corto o no lo corto ¿Lo corto? ¿Lo corto? ¿Lo corto o no lo corto? ¿Lo corto? ¿O no lo corto? Ok ¿Tipi- Toam? ¿Tipi- Toam? De oro, de pito, de oro Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Ok, no importa Ok chicos, yo no les corté Porque se perdió la conexión Así que bueno, este video va a ser bien cortito No sé si va a ser bien cortito, no importa Pero vamos a hacer un poquito de parkour Esta es la última que jugamos, lo lamento Pero bueno, a ver, a ver No, no importa Señorita, señorita, mi ser linda señorita Sexy señorita, voy a chica play, bye De magna, esta señorita, la cara la chica perá La chica señorita, la chica Mama, mama, mama Mama Ok, está empezando, está empezando, está empezando Corre, corre, corre Todo es mío, todo es mío Todo es mío, señor Señor, todo es mío Ok ¿Para luchar? Yo no tengo nada, bravo Vaya, me voy a luchar Ok También hay alguien persiguiendo No, no, no Voy a ir ahí, así que mejor Agarro las cositas Antes que me maten Ok Vamos Ok, ok, ok Aprovecho Yeah, pichis Decime que tiene flama O no Porque A las una A las dos Y a las tres Au No 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 La super espada Hola Me quiere matar Pues no vas a poder No, no, no No te atrevas No te atrevas Gatito No, no, no Gatito No, no No, gatito No, no, no Por favor No, no No Muere, gatito Oh, shit Oh, shit Licencia Licencia El fuego Que lo duas Ok Oh, no Vamos a tomar Yo soy casi el único seguiente Flama No, no, no No, porque se hace muy largo el video Así que No, no No, no Mentira Tipito Tipito Mentira No, no No, no No Oh, shit Ok Cambiamos por ¿Por qué? Por esto no Por esto no ¿Qué estoy haciendo? Dios mío ¿Dónde están todos los otros? ¿Dónde están todos? Acá te veo Renita Hola, amiga ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien ¿Y vos? ¿Hace cuánto que no nos vemos, amiga? ¿Hace cuánto, eh? Uy, ¿hace cuánto? No sé Hace como tres años, ¿no? Sí Si no me acuerdo bien Jajaja Ven ya Garirito Ok Estar en llamas Oh, shit Que atuve Que atuve Eh, eh, eh Salí ya que apure Eh, eh, eh Salí ya que apure Eh, eh Ok Eh, no sé Bueno, espero que el video te haya gustado No sé que va a ser algo cortito Pero bueno Espero que el video te haya gustado Me merecería muchísimo Que te suscribas Dale like Compartir Comentar Y nada más Adiós Bueno Antes de terminar el video Eh, le quiero Mandar algunos saludos A algunas personas Bueno, primero a Mauricio Después a Lionel Bercerra Dante Córdoba Nahuel Gamer Cerca los 10 Y Creo que nadie más No A nadie más Y bueno Ahora sí Nada más decirles Espero que el video te haya gustado Me agradecería muchísimo Que te suscribas Dale like Comentar Y nada más Adiós Suscribete Subtitle 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 Gracias por ver el video.